En este video como pueden ver vamos a reaccionar, o si no, reaccionar Bueno vamos a ver las ubicaciones mas perturbadoras Usó las palabras mas corrientes que puedes usar Y ahora dice que alguien le explique que son los O como quieran llamarlo ustedes, perturbadoras, terrorificas de google maps Y dejen su me gusta, recuerden dejar su me gusta en este video Y comenten que otros tipos de video quieren que grabe Pongan en los comentarios, oye graba de tal cosa O lo que sea Fue encontrada de casualidad por un internauta Que de inmediatamente le tomó una foto captura Si se ve como una cara Si tiene cara, si tiene cara Ese si se ve como una cara Se parece activa, que no mames Si se parece, a ver, a ver, a ver Mira Ojo, ojo, nariz, boca Chompa Tiene una frente Pero como que va, que tiene una frente como tu, también Tiene una frente de bocho Si quieres saber algo curioso La ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia Es uno de los lugares más religiosos de todo el mundo Un dato más curioso aún Vas a la descripción del video Encontrarás la coordenada para ver este video Ah, yo pensé que iba a salir con sus mamás de promociones Si vas a la descripción del video Tienes un 50% de descuento en rap Avise Ay, te pasa Pero porque se llama cara de satán Si es una cara normal O sea, no se ve como una cara diabólica Pues si tiene cara de satán No, tiene cara normal Yo te adelanto porque ya salía con sus mamás Tras se pudo ver en todo su horror El lago de sangre en Irak Fue de lejos una de las ubicaciones más desagradables en toda Google Maps Nadie sabe por qué hubo un tiempo en que este lago era completamente rojo Yo sí escuché eso Sí, sí escuché eso de que De que supuestamente llovía en una parte de por allá Que llovía sangre roja Y también había una parte donde decían que llovía en arañas Aquí sí creo que en Australia En Australia Según dicen que llueven arañas y que Y que hacen un pinche desmadre ¿Pero es sangre o tan? Tenemos un payaso Lo sabía Los engañó Aquí, o sea Pensé que era bárbara Pero traje a un payaso Porque está rojo Si hay una tercera guerra mundial Estos lugares van a jugar un papel clave para la aniquilación de la sociedad Tal como la conocemos Te presento a las ubicaciones de insuladas de Google Maps Por orden de las potencias mundiales Estos lugares no deben ser vistos por nadie No pertenecen a instalaciones nucleares Es lo peor Están distribuidas por todas partes del mundo Inclusive hay algunas fuera de los límites de los países a las que pertenecen Que son partes censuradas ¿Dónde está el aterrador? ¿Pues en dónde? ¿Qué? ¿Nos vamos a morir? No mames si es cierto Por aquí, aquí en Monterrey hay una casa Que está censurada Hay una casa aquí en Monterrey que está censurada Porque supuestamente El chiste fue que mataron a una persona en esa casa Y pasó una historia muy aterradora que pasó Y por eso esa casa cuando Si tú la checas en Google Maps No me sé su habitación Pero si sabes que A lo que te estoy diciendo La puedes checar en Google Maps Y la casa está censurada Te presento a Lídice Mame por ser la ciudad más contaminada del planeta Tierra Las personas que viven aquí Tienen una bajísima calidad de vida Pero peor aún Una paupérrima e insignificante esperanza de vida Torio glacial Se han hallado otras cavernas en la Antártida Pero ninguna tan colosal y extraña como esta ¿Tú crees eso extraterrestres? Sí Mira mi mamá nos contó una historia Dicen Nos contó una historia De que supuestamente ella Este Nosotros vivimos en Monterrey Y como pueden saber en Monterrey hay muchos cerros Cerros por donde sea Bueno el punto es que hay uno aquí enfrente de nosotros Que estaba más o menos grandecillo Y ha dado cuenta que cuenta Que iba a la tienda en la noche Pero fue hace años que ella pasó Oh no, ¿qué es eso? Pinche sabe Me asustaste Se sacó un perote La verdad que Nada más sentí un escalofrío en mi cuerpo Nada más me quedé así ¿Por qué? Bueno Mi mamá dice que iba rumbo a la tienda Que no sé qué iba a comprar Pero el punto fue que eran como las 12 o 1 Cuando salí de la tienda Ella supuestamente voltea el cerro Y ve una luz brillante en el cerro Y dice Dice Que la luz estaba así parada en el pico del cerro Y que hizo esto Se fue para arriba Así Se fue así O sea se fue rapidísimo Dice que en un segundo A lo mejor ya quedaba O sea O sea que nadie puede viajar a esa velocidad O sea Sí creo 100% Que existen los extraterrestres Porque pues sí Te sale esta cosa de aquí Ay no mames Espérate ¿Y qué? Me dio tanta cosa que hicieras eso ¿Por qué? Ay no sé ¿Por qué me dio miedo? Oh mira ¿Qué se ha aparecido? No 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 Me he peido No 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 ¿Qué peido aquí? ¿Qué se te ha aparecido? ¿Qué se me pone de la noche? No ya No ya Mira que te haga Ah Mira todo Mira todo Mira que te haga otra vez ¿Qué se me pone para arriba? Cállate Ay qué peido aquí Ay pindiquita Quita ese ajote de ahí Toda la cosa va aquí Quita ese ojo de ahí O sea me siento que alguien me está mirando Te juro que siento que alguien está atrás de mí Algo así Ya Deja de verme con esos ojos de extraterrestre Oh no seas mamón ¿Qué era? Un pentagramotra ¿Eso si será real o qué? A ver No mames ¿Y cómo buscarlo? Porque no tenemos otro celular Sí O sea ¿Cómo? Mira aquí se las coordenadas C5228465N6211070 No creo que esté editada porque mira está muy bien hecha No mames ¿Qué es lo que se llama? 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 La figura fantasmal de una niña rubia ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Bueno no sé si exista La siguiente coordenada ha sido censurada por la misma Google y el motivo por el cual ese lugar ahora luce oscuro es que se sabe que es un lugar privilegiado por las constantes visualizaciones de objetos voladores extraños y desconocidos también se hace presencia de misteriosas luces saliendo de la tierra dado que son muchos los que creen que allí se encuentra una cavidad subterránea profunda que es a la vez una entrada oculta a través de la cual acceden a una base secreta de ovnis y que es un sitio secreto donde se llevaría a cabo experimentos militares avanzados Dicen que supuestamente el área 51 dicen que pues hay ovnis dicen otros que no que es la puerta o la salida la puerta o la salida de esta realidad hazte cuenta que es como la Matrix supuestamente esa es la salida o la entrada de la realidad como el infierno en la tierra las costas de Bangladesh yace el cemeterio de barcos más grande del mundo y también la más contaminada en todo el planeta Bangladesh junto a India y Pakistán es el principal destino de cientos de barcos procedentes de países ricos que han encontrado en estos inmanos cemeterios lo peor de todo es que aquí mueren muchas personas dado que utilizan estos barcos como albergues creo que Fede y Ivani puede grabar allí creo a Bangladesh ajá creo, creo, no estoy seguro porque hace poquito hay un video de Fede y Ivani que exploraron un barco abandonado y creo que es ese ¿no? hay muchos blancos sí, pero con los de... el pentagrama sí, eso sí me dejó conocido y la del monillo que tenían los pelos así sí, porque dijo que era era una de mil metros sí, de mil metros o sea, es un kilómetro mil metros y quién puede dibujar esa cosa o sea así perfecto así, sí o sea, así perfecto un video este, dejen su me gusta suscríbanse y también pongan en los comentarios que os he tratado de grabar y ya es todo y adiós